¿Quién vive? Cristo. Y con Cristo. María. Y con Cristo. María. Y con Cristo y María. ¡Somos los jóvenes! ¡Amen! 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 ¿Qué tal callejeros? ¿Cómo están? Gracias por estar viendo otro video más de Callejeando Costa Rica. Yo soy Christopher Ali. Y chiquillos, bueno, el día de hoy estamos primero de agosto del 2022. Y como ustedes podrán ver por la hora y por el chaine que traigo, sí, vamos a hacer la romería, la famosa romería que es tradición aquí para nosotros los ticos. Así que bueno, quiero llevarles a ustedes las impresiones de esto. Si usted no es costarricense, para que conozca un poco más de nuestra tradición, todos los 2 de agosto los costarricenses caminamos hasta Cartago, la Basílica de Los Ángeles, para pedir un milagro a nuestra patrona que es la negrita. Gina y yo no somos devotos, no somos católicos, pero lo vamos a ir a hacer obviamente con todo el respeto que las personas que sí lo hacen con mucha fe y devoción se merecen. Nosotros vamos a ir a hacerlo como deporte y también yo para llevarles a ustedes las impresiones de cómo es la romería, cómo es caminar hasta allá para que ustedes conozcan un poco más de esto. Nosotros estamos en Curridabad porque yo vivo acá, son más o menos como unos 22 kilómetros hasta la Basílica de Los Ángeles. Así que bueno, de camino les voy a ir contando algunas curiosidades de esta tradición para que ustedes se enteren de ciertas cosas importantes. Y bueno, recordarles, eso sí, si ustedes van a hacer la romería en algún momento, estirar bien, que es muy importante para evitar lesiones y calentar bien, echarse cofalito y luego pues ponerle bonito. Así que gente, acompáñenme a estirar y luego acompáñenme hacia la romería Cartago, la Basílica de Los Ángeles. ¡Vámonos! La romería consiste en una peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles, ubicada en la provincia de Cartago, con el fin de rendirle honor a la Virgen de Los Ángeles, nombrada por el Papa Juan Pablo II, patrona de Costa Rica. Primordialmente, quienes caminan lo hacen por agradecer un milagro o para pedir favores a la Virgen. Según cuenta la tradición, el día 2 de agosto de 1635, una joven llamada Juana Pereira, vecina de Cartago, andaba buscando leña para cocinar los alimentos, cuando encontró sobre una piedra donde nacía un manantial de agua cristalina, una muñequita de piedra, con un niño en sus brazos, la que decidió llevarse para su casa. Sin embargo, para no hacer el cuento muy largo, dicha muñequita sorprendentemente siempre volvía a la piedra donde fue encontrada, por más que la movieran de ahí. Por lo que el sacerdote del lugar, el Padre Alonso de Sandoval, comprende que ese acontecimiento era algo sobrenatural y que en esa imagen estaba representada la Virgen María y que ella deseaba estar en ese lugar, por lo que se pusieron a construir una ermita. La imagen mide alrededor de 20 centímetros, es de una combinación de diferentes materiales como roca volcánica, grafito y jade. Su color es negro, de ahí por el que se le llama la negrita. Hoy en día esta imagen está en el altar de la Basílica de los Ángeles en Cartago, colocada sobre un pedestal que semeja a un medio mundo. Se levanta una azucena con seis pétalos, en cada uno de los cuales posa un pequeño ángel. Hola chiquillos, ya llegamos a la pista, ya llegamos aquí donde vamos a empezar a subir Ocho Mogo. Hemos durado desde el parque de Curiabas hasta acá alrededor de hora 40. Realmente hemos venido muy rápido, solo paramos un toquecito ahí para que me vacunaran de la influenza, ya que aproveché que estaba ahí el Ministerio de Salud vacunando. Paramos después para comprar un par de pipas, para hidratarnos un poquito, pero fue algo muy rápido. Realmente lo que nos fuimos a atrasar entre todo eso fueron unos 10 minutos. Y bueno, casi ahora 40 después empezamos a subir Ocho Mogo aquí por la pista. Pero quiero contarles que de camino realmente es muy bonito, realmente es muy chiva, porque uno se viene por Calle Viaja de Tres Ríos y durante todo ese trayecto esto es un fiestón. Hay ventas de comidas, hay música, hay muchos policías, además de eso también gente alquilando baños. Realmente es algo muy bonito, se vive como una fiesta y la verdad es que se pasa bien la caminada. Así que bueno, aquí vamos caminando y a esperar cuánto duramos desde aquí subiendo Ocho Mogo hasta llegar a la Basílica de Los Ángeles, queda bastante, así que vámonos. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que da por nosotros los pecadores, ahora en nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno chiquillos, hemos llegado ya aquí a la plaza donde está la Basílica de Los Ángeles, donde está la Negrita, hemos llegado ya, gente son las 10 y 25 de la noche, duramos desde Curridabad 4 horas 40 y eso que Gina y yo veníamos a paso fuerte, obviamente como les dije por ahí hicimos algunas paraditas, fuimos al baño, nos compramos un fresco, pero no nos tardamos demasiado en eso. De hecho, cuando veníamos bajando 8 mogos, inclusive veníamos trotando. Aquí esto es un ambientazo, la verdad es que está súper chiva, como ustedes pueden ver, no sé cuánta cantidad de miles de personas pueden haber por acá. Y es muy bonito, la verdad es que es una tradición muy chiva, se siente un ambiente muy bonito. Esto es una fiesta, esto es una fiesta, hay comidas de turno, todos los negocios están abiertos, la verdad es que sí vale la pena venir, obviamente yo quería vivir la experiencia y bueno, si la gente es devota y tiene mucha fe, por supuesto que lo vive tal vez con más pasión. Pero gente, esto es lindísimo, hay un concierto católico aquí, realmente se vive una fiesta muy bonita, esto parece como que si fuera tempranísimo, ya son las 10 y media de la noche. Y bueno gente, ¿qué vamos a hacer ahora? Gina y yo vamos a ir a buscar qué comer, porque la verdad es que las piernas sí pesan bastante, es importante gente, venir con ropa cómoda, con tenis cómodas, venir bien alimentado, bien hidratado, y traer dinero para poder comer ya una vez que uno llega aquí. Y vamos a ir a entrevistar a un par de personas para que nos cuenten cuál es su petición al venir el día de hoy aquí a visitar a La Negrita. Así que gente, vámonos. Bueno, aquí me topé con un romero, ¿cuál es tu nombre? Kevin. Kevin, él es Kevin, Kevin, ¿de dónde venís? Escazú, soy de Escazú, pero salí desde Cuneabar. Saliste de Curly, madre, ¿y más o menos como a qué hora te viniste? Siete y media, siete y media. Y hasta ahorita estás llegando y ya andabas por ahí. Acabas de llegar. Acabas de llegar, madre. ¿Y qué tal la caminada? ¿Qué tal te sentiste, madre? Súper bien, súper bien. Cero lesiones y venís por alguna petición especial o sos de voto o venís por deporte. Agradecimiento a La Negrita. Bueno, Kevin es uno de los romeros que viene. ¿Es la primera vez que venís, madre? No, no. ¿Ya has venido a otras ocasiones? La pandemia lo he dado un poco, pero la recibe tomando. Ok, ok. Bueno, él es Kevin, uno de las tantas personas que vienen aquí por fe, ¿verdad? Kevin, muchísimas gracias por el tiempo, madre. Que te vaya muy bien, pura vida. Bueno, gente, vamos a ir a buscar más, pura vida. Muy bien, callejeros, aquí me encontré otra de vota más. ¿Cuál es tu nombre? Casta. Casta, ella es Casta. ¿Desde dónde viene Casta? San Sebastián. ¿Desde San Sebastián venís? Sí. ¿Y venís caminando desde San Sebastián? Sí. ¿Y vivís ahí en San Sebastián? Sí, vivo en San Sebastián. ¿Más o menos a qué hora saliste de allá? A las 3 y 10 de la tarde. ¿Y a qué hora llegaste aquí? Acabo de llegar. ¿Desde las 3 y 10 y hasta ahorita casi a las 10 y media llegó? O sea, imagínense la cantidad de horas que duró Casta. ¿Vienes sola? Sí, sola. Sí, imagínense, ella viene por mucha fe, ¿ya es la primera vez que estás en la romería o no? ¿Ya viene otras veces? No, nada más que por lo de la pandemia no se pude. Ok. Casta, ¿y en esta ocasión venís por alguna petición especial? Sí, por mis hijos. ¿Por sus hijos? Mis hermanos. ¿Por la salud de ellos? Por todo, que los proteja, que los guíe, que sepan tomar sus decisiones correctamente por todo esto. Ok, bueno, ves, gente, así como Casta, también, bueno, hay muchísima gente que viene por sus peticiones, agradecerle a la negrita y bueno, Casta, espero que ahora, ¿cómo se regresa? ¿En bus? En bus, porque ya no hay tren, creo. Ok, bueno, mucha suerte, Casta, de verdad, muchas gracias por ayudarme con el video y ahí, bueno, ahí lo vas a poder ver en el canal de Callejeando Costa Rica, Pura Vida. Muchas gracias. Bueno, callejeros, ya entrevistamos a Kevin, ya entrevistamos a Casta, obviamente, pues hay miles de personas que vienen solo por agradecimiento o peticiones en especial, pero ya Gina y yo tenemos demasiadísima hambre, entonces Gina, ¿qué vamos a ir a comer? Vamos a ir a ver si encontramos pupusas, vean aquí nada más de gente, ahí es donde hay comidas de turno, así que bueno, vamos a ir a ver si encontramos una pupusa, un churro, lo que sea, pero estamos muertos de hambre, así que bueno, después de esto, a ver cómo nos regresamos a la casa en bus. Bueno, callejeros, con esto vamos terminando el vlog del día de hoy, ya son cerca de las 11 de la noche, estamos con las piernas y los pies destrozados, ¿usted sí, Gina? Más o menos, bueno, yo sí, me duelen mucho las plantas de los pies, y bueno, probablemente vamos a ir a MAC a terminar de cenar y a buscar el bus para irnos hasta Curry, de nuevo ya a la casa, a ir a dormir, así que bueno gente, esto fue la romería aquí en Cartago, que normalmente es el 2 de agosto, el día feriado en Costa Rica, pero como les digo, la gente siempre viene desde antes, y en especial el primero, la noche del primero como hoy, espero que les haya gustado, y bueno gente, recordarles suscribirse al canal, por favor, seguirme en las redes sociales, y nos vemos en la próxima con un video más de Callejeando Costa Rica, ¡Pura Vida!